¡Ahí! Ya hay un gitanos, gitanos, que van por el mundo entero. ¡Ahí, gitanos soberanos, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero! ¡Ahí, gitanos soberanos, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero cuando te quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mitadamander! Dice que está mal el tío Todavía no te ha apasionado Como una cantera Mi caballo me lo paga Como una quica campera Corre por España entera Con el alma a por Juan Dango Y el corazón por bandera Salamanca campero Torotoritos fieros Con civilizador y planta Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero Cuanto te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Y salú le aguanta! Salamanca, tierra mía De alta y sabiduría Es joya sin igual Duraba ganadería En la casta y alegría De la fiesta nacional ¡Ay, murita y murita, murita y murita! ¡Vamos por el mundo entero! ¡Está pobre soberano! ¡Poné el sombrero en la mano! ¡Vamos por el mundo entero! ¡Cómo alegre frecuenos! Salamanca bendita, que cosita bonita tiene el tesoro en tu oterero Salamanca bendita, que cosita bonita tiene tu canto en toro y en toro Salamanca cantero, con otro rico fiero Es un chicanizador y blanca Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay te quiero cuando te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!